A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna su mitad. Verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna su mitad. Verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Subtitulado por Jnkoil